Aquí estoy con Nathalie, primero que nada quiero felicitarte porque bueno, fuiste la rescatada del día de hoy, a celebrar. Estoy súper feliz porque estaba muy nerviosa, me la pasé todo el programa así como seria, o sea como así, estoy teniendo problemas con eso porque mucha gente me dice sonríe más, yo creo que estoy así y en la realidad estoy así, pero eso que mi cara refleja como que si estuviera enojada es algo que se lo heredé a mi papá, mucha gente cree que soy una enojona por eso porque siempre se me pronuncia de esto, pero en realidad no. Muy agradecida esta semana, lo que te puedo decir que ha sido una semana muy difícil, he extrañado muchísimo a mi hija, como pudiste ver pues no es fácil estar en esa zona de peligro. Tus seguidores son muy famosos también, todas las chicas dicen, ay los seguidores de Nathalie, los seguidores de Nathalie, todos quieren ser tus seguidores. El público pasa algo con ellos, que yo les he dedicado tiempo, por ejemplo cuando yo salí de aquí el año pasado yo viajaba a las ciudades, los conocía. Trato de tener esa conexión con la gente, entonces yo creo que la gente lo ve y eso se agradece, entonces los amo, gracias por siempre estar pendiente de mí. Felicidades Nathalie, felicidades por tus logros y sigue así, sin pelear. Felicidades Nathalie. Felicidades Nathalie. ¡Gracias!